Para que tenga una idea, lo que se está viviendo en el país, en Cienfuegos o Santiago Oeste, autoridades de salud han decidido intervenir a Santiago Oeste, llámese Cienfuegos, por la cantidad de casos y más de mil casos sospechosos de COVID-19. No es un juego lo que se está viviendo en Cienfuegos. Veamos. Vamos a empezar a partir de mañana, a las 9 de la mañana, la búsqueda activa en un primer bloque. Casa por casa, sector por sector. Vamos a hacer esa búsqueda activa y a buscar a aquellos pacientes que presentan sintomatología o aquellos pacientes que han estado en contacto con algún positivo. Inmediatamente, a ese paciente positivo, se le va a hacer su prueba PCR, donde vamos a tener los puntos, aquí ya, donde va a estar el médico, el epidemiólogo, llenándole las fichas y tomando la muestra. Esas muestras se van a enviar al Laboratorio Nacional a Santo Domingo. ¿Esos son los positivos? ¿De eso mismo? ¿Positivos? ¿Cuánto? ¿No? ¿Positivos? ¿Casi bien? ¿Estás aquí en el distrito? No, en el distrito, sí señor. ¿Se está hablando que no hay pruebas PCR en los hospitales, a coches y médicos? No, nosotros tenemos, ¿quién dijo que no? Todos los epidemiólogos... ¿A cuántos pacientes ya han ido y los mandan, les dan medicaciones y no se las hacen? Bueno, mira, en el día de hoy, en el Hospital del Seguro Social, con INTEX, hay una carpa donde se van a evaluar los pacientes y se les va a hacer pruebas rápidas y PCR. Se comenzará mañana en este ayuntamiento y a partir de viernes vamos a salir sectores por sectores. Vamos a retornar de nuevo el lunes, para que no se nos quede una sola familia ni un solo sector. Así, evitar siempre es mejor que lamentar. Le hacemos un llamado a esperar con el distanciamiento entre uno y otro, para que no seamos ninguno de nosotros que nos hume. Así que, dirámos, a todos los moradores de nuestro distrito, que a partir de mañana lo vamos a esperar. Nosotros confiamos de que en este momento se tome en serio y que se pueda controlar la cantidad de personas que ya están dando positivo o que tienen ya los síntomas. Ahora mismo, con este trabajo que se va a hacer, se va a determinar a ciencia cierta. Yo insisto, espero que estén las pruebas, que no sea solamente un asunto publicitario, que sea real, y que las comunidades puedan sentirse seguras de ahora en adelante. O no aplaudimos, sino más bien que lo vemos bien que vengan aquí y hacer este cerco epidemiológico aquí en el distrito municipal, porque se necesita, porque ya esto se salió de control. Ahora, yo como sacerdote, hago un llamado a salud pública a que traigan más ventiladores. Tenemos un caso que se nos murió un muchacho por falta de un ventilador. Escucharon autoridades expresarse, y sobre todo el Padre Javier. Escucharon algo que dijo, esto está fuera de control. El Padre Javier conoce bien esa zona de Cienfuegos, Santiago Oeste, y está preocupado y con razón. Miren, hay otro corte del Pastor Pablo Oreña que quiero compartir con ustedes, y escuchen detenidamente lo que dijo el Pastor Pablo Oreña con relación a lo que se está viviendo en Santiago Oeste. Adelante. Hay muchos casos de COVID aquí, vamos rápido. Yo te puedo hablar de que hay muchos síntomas, y de que hay cierta desesperación. La gente ha entendido que no ha habido una atención adecuada. Por eso felicito que por fin se han decidido a hacer este tipo de operativos. Esperamos, confiamos de que realmente todo lo que se ha hablado se cumpla, que hayan pruebas suficientes para todas las personas que lo necesiten, y que se les dé el seguimiento, que se desinfecte, como ha estado hablando la doctora, en representación de salud pública, y que la alcaldía, como lo ha demostrado aquí, de este sector, ha estado de la mano, ha estado dispuesto siempre a colaborar. Y con este ambiente también de la Junta de Vecinos, integrada, yo creo que vamos a poder lograr evitar que más personas mueran, porque han muerto personas aquí ya, en nuestra comunidad, por falta de ventiladores. Oí que ella mencionó que llegaron ventiladores. Me gustaría saber dónde llegaron, cuántos llegaron, porque ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos, que se permite que muchas veces la gente se agrave, no se toman las medidas, hay gente que también no tienen, diríamos, no aman la vida y ponen en peligro a la de otros. Entonces nosotros también pedimos mano dura de las autoridades ante esos desaprensivos que no valoran la vida de los demás, ni valoran la vida de ellos. Gracias. Gracias.